Música Te digo tu gran sonrisa Me gusta mucho ver De ti, tu hermosa sonrisa Me gusta mucho, mujer Me gusta ese gran ser Tu andar pausado y sin prisa Me gusta que como grita Con mis caricias A mí me gusta que seas así Tan adorable, hermosa Eso eres tú, mi esposa Lo que me gusta de ti Y eso eres tú, mi esposa Lo que me gusta de ti Me gusta como tú eres Tu forma de ver la vida Me gusta como tú eres Tu forma de ver la vida Por eso fuiste elegida Por mí, entre mis mujeres Tú haces lo que tú quieres Para mí, para mí eres un rubí Y hoy, yo te digo aquí Buscando forma Como vos, amada Es de ti todo Lo que me gusta De ti, amada Es de ti todo Lo que me gusta De ti, amada Es de ti, amada